Harta de tus viejas katanas que no cortan mandarinas, no pasa nada. Disfruta ahora de nuestras nuevas katanas con filo. Vienen en una caja muy chula, y dentro vienen en una funda muy chula, y dentro de la funda son muy chulas. Y tienen filo. O sea, son como las que ya teníamos, pero estas cortan fruta. ¿Cómo te quedas, eh? Aquí va un poco más de Fruit Ninja que hemos hecho esta mañana. Nos hemos comido toda esta fruta. No ha sido desperdiciada la fruta que estás viendo. También nos han llegado un montón de mini katanas y katanas de bambú con el filo de madera. También molan, ¿eh? ¡Me cago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no lo he hecho! Aquí, el resultado del video. ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Pues te楽 una visión! ¡Pues tegehí!